Hola, Namaste, bienvenido, bienvenida a tu práctica de meditación de hoy. Esta bella práctica tiene como propósito que conectemos con nuestras emociones, que no las neguemos y que es más, que las atendamos. Así que te invito a que te coloques en una posición cómoda para ti y vamos a comenzar. Alarga tu espalda, haz un círculo grande hacia atrás con tus hombros. Lleva tu barbilla ligeramente hacia el pecho. Y tómate un momento para observar cómo estás. Cuáles son tus sensaciones físicas, emocionales, mentales. ¿Qué tanto ruido hay dentro y fuera de ti? ¿Y cómo te afecta? No hace falta que lo cambies, que sea parte de tu práctica. Inhala muy profundo, inflando tu abdomen, costillas. Y cuando creas que ya no puedes más, inhala más. Exhala por tu boca con alivio. Nuevamente, inhala. Exhala. Y una última vez. Inhala. Y exhala con alivio. Inhala. ¿Qué cambios ocurrieron en tu cuerpo simplemente con haber hecho esas tres respiraciones? Encuentra la quietud en tu postura. Y deja que tu respiración siga su camino de una manera natural, sin control. Imagina como si pudieras colocarte en un asiento y observar lo que sucede más allá de tu cuerpo, tomando cierta distancia con tus pensamientos, con tus emociones. Y en este espacio, observa cuáles son tus sensaciones cuando sientes alguna emoción en particular. Si en este momento hay alguna presente, reconoce cómo se siente, qué parte de tu cuerpo. Y si no hay alguna que logres identificar ahorita, ve hace unas horas, tal vez hace unos días, alguna emoción en particular que te sorprendió, su llegada. Puede ser la última vez que te sentiste tan contento como para sonreír gratamente. O si fueras un niño, saltar hacia arriba y hacia abajo. A ese niño interior. O puede ser alguna emoción con una connotación más negativa o incómoda. ¿Cómo se siente lo que decidiste en tu cuerpo? ¿Hay un cambio de temperatura? ¿Hay acaso sudoración? ¿O una expresión evidente en tu cara? ¿Es capaz de darle nombre a la emoción? ¿La puedes identificar? ¿Alegría, interés, curiosidad, asombro, ira, miedo, tristeza, rencor. ¿O una expresión? ¿O una expresión evidente en tu cara? Las emociones en realidad, la connotación buena o mala, se la damos nosotros. Las emociones simplemente son. Así que, no te detenga la etiqueta. Solo reconoce la emoción. Muy bien Ahora Atiéndela Las emociones son como visitantes inesperados Están dentro del área de cosas que no puedes controlar Solo llegan Y tu responsabilidad es atenderlas Así que por un momento, el próximo minutito Escucha Lo que tenga que decirte Esa emoción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Inhala profundo por tu nariz Exhala Tómate un minutito extra para escuchar esa emoción Todo que se explaye Como si fuera la visita de un amigo Que no ves hace un tiempo Adiós Inhala profundo otra vez, y exhala. Ahora que ya escuchaste a tu emoción, sea positiva o sea negativa, piensa en un plan de acción. Con las emociones negativas es más sencillo. La ansiedad lo que busca es que hagas algo para atender su preocupación. El miedo probablemente lo que busque es que te alejes o que tengas el interés suficiente como para investigar aquello que te preocupa también. La tristeza, probablemente quiera atender algo en lo que no tienes poder, así que con las emociones así, a veces lo único que hace falta es moverte, llorar, detener la rumiación, ese diálogo interno sin sentido. Y se vale. Y finalmente, si la emoción es positiva, ahí el plan de acción es mucho más, mucho más amplio. Eres libre de decidir cuando hay emociones positivas. Puede darte curiosidad, puede darte interés por investigar algo, puede darte esas ganas de conectar con algo, con alguien, compartir, hay muchísimas opciones. Te dejo el próximo minuto para que decidas ese plan de acción. Gracias. 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 Inhala profundo por tu nariz y exhala con alivio por tu boca. Gracias. ¡Ahhh! Junta palmas frente al pecho. Teño. Y ahora, ya sabes qué hacer, quédate con esa tranquilidad y lo que te queda, es poner en acción ese plan. Así que inhala profundo por la nariz y exhala por tu boca. Namaste. Gracias por compartir tu tiempo y energía y haberme permitido ser tu guía aquí. Recuerda que no estás sola, que no estás solo. Así que te invito a que nos compartas en los comentarios cuál fue la emoción con la que conectaste y si te lo permites también, cuál es ese plan de acción que vas a realizar. ¿Vale? Por acá te dejo alguna otra meditación o práctica que te pueda servir. Si te gustó el video y quieres ver más como esto, te invito a que te suscribas. También, si ya estás suscrito y quieres apoyar el canal monetariamente, échale un ojo al botón unirse. Si no, no pasa nada. Te invito a que compartas el video, a que estés aquí y eso es suficiente. Gracias por estar aquí, gracias por atender tus emociones y por crear más paz en este mundo. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Broca Costa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!